hoy presentamos un intruso ha llegado al pueblo hola hola cómo están pequeños federicos del infra 1 y del laberno pues aquí llegando a casa apenas me dijeron que tengo que atacar porque solamente quedan 27 minutos quedan solamente 5 minutos para que nameco sin explote bueno algo así pues es necesario que ataque así que acá les voy a dar una sorpresa no sé si será sorpresa para mí pero he visto a alguien que no sé qué reyos hace aquí y no sé si es el auténtico o uno bamba bueno bamba se podría decir que es un trucho no trucho falso impostor algo así observador pues no sé como queda poquito así que mejor vamos a asegurar el último le pegamos al invitado especial el problema es que no sé a quién pegarle ese es el gran inconveniente que tengo mmmm revividor revividor ah qué asco no sé a quién pegarle señores no sé ah no ya le toqué que es el mismo? ah no no es el mismo ajá lamentablemente no se me ocurre nadie solamente aquí no sé no sé qué hacer aquí mmmm a ver en lugar de este feo voy a meter a otro el gordito a ver si es que es mejor opción ¿dónde estás? tú y no necesito velocidad así que necesito defensa porque ese feo me va a pegar fuerte seguramente y tenga en cuenta que este tipo si tiene dos ataques verdad si si me mata el proc así me me jodió abajo espero hacer algo y que ese panda no me haga dos turnos el primer turno ya que el combo entre comillas más seguro que tengo parece imbécil es este de aquí este chasun y el señor avariz avariz siempre cuando el gordo no haga dos turnos el primer turno y perna por supuesto que solamente haga un turno la tengo en la bolsa en el bolsillo pero bueno recemos a ver no sé si esta de aquí será mala idea pero tengo miedo porque son tres tanques de que en total tendrán cuánto cuarenta mil levi no que estoy hablando en total tendrán un montón de vida no sé cuánto yo calculo que esta fea tiene cuánto cuarenta mil por lo menos mmmm y encima la saco crítico y a la también o no jajaja lo que dije maldita sea lo que dije se enfocaron todas en el garros que jodidos ahora aquí a ver aquí te quiero ver dime que no vas a hacer tres turnos maldito pollo a ver mátalo por favor mátalo 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 1 2 3 mátalo eso estuvo cerca eso sí que estuvo cerca bueno acá al menos tengo el tenido que puedo sacarle un empate arriba lamentablemente no lo pensé bien porque tenía el tenido que ese ¿cómo se llama? el... ah el dragonite bueno o sea el darion pues ¿no? el darion tenía multihit bueno un mini multihit de dos así que era peligroso pero me arriesgué mal acá supongo que voy a sacarle un empate porque a menos que este gordito haga muchas tonterías me meta muchos procs vamos meteme recles suicídate feo suicídate esta gatita me tiene no sé qué no todavía no baja muy bien muy bien muy bien no vamos gordo suicídate bien aquí empieza tu debacle mi querido señor no sé cómo te amabas y listo ahora solamente queda que el señor avaris pues pegue y listo chao ven acá sí tengo que cortarlo porque pues esta pelea va a ser aburrida hasta que meta un no sé un golpe certero pues nada más ya vengo bueno mientras voy a saludar a la gente ¿ok? saludos ahora sí bueno espero con este ataque matarlo a ver 1,2,3 listo al menos sacó un empate pues yo considero que si saco tres empates ganamos ¿no? ah creo que no tengo que ay ¿qué pasó con la radio? ya lo sigo a ver vamos a escoger al in de dos estrellas de dos digo más dos bueno creo que puedo pegarle hasta acá señor severince abajo pero arriba no sé qué mucho hacer ¿eh? no sé mucho hacer acá por supuesto que va a ser ignorar defensa ¿sí? pero cuando ese perna no se vuelva loco arriba tengo un poco de temor por supuesto que debo ir otra vez con la señorita esta de aquí y la gatita ahora ¿quién? el problema es ¿quién? abriste mi por supuesto ¿verdad? porque sí creo que voy a ser el mismo equipo el problema es que tienen anticrítico a ver entiendo que va a ser lo mismo espero que sí por favor al menos espero ganar abajo espero ¿es en serio? me mataste maldita sea a ver a Gusila ya creo que lo voy a pegar acá señor a facet a feist aquí creo que voy a ser lo mismo que arriba y acá abajo voy a escoger el team de aquí vamos muy bien dime que no me vas a hacer mil turnos por supuesto siempre se van al bulldozer vamos un turno más te regalo este juego es la locura la locura ahora estoy seguro que no la voy a poder matar a esa harmonia así que mejor le voy a tocar solamente un poquito nada más sí porque este me estás jodiendo ¿verdad? me estás jodiendo ¿verdad? ¿cómo carajo le vas a eso no te este juego está muy desbalanceado muy pero muy desbalanceado a ver a ver quiero ver si puedo hacer esto sí muy bien provoca la fea bueno tú voy a probar pero estoy seguro que no voy a poderlo hacer ya ves estaba seguro que no no las probé no las probé no ni se tu cuero muéverte no se tu cuero muéver muéverte uff 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 vamos 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 no me hagas turnos no me hagas turnos solamente un turno señor no ¿qué estoy haciendo? debo pegarle al mono no 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 como me jode la maldita pero resist ya no me hagas turnos no me hagas turnos bien provoca muy bien aunque quisiera limpiarte a ti pero no mejor no no me arriesgo ya bien 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 buen proc bien proc ahora siempre límpete tu tontaria límpete no tú límpete mmm al menos estunea estunea ni se te ocurra hacerme dos turnos ¿eh? un turno ok vamos ya provoca nuevamente sabes donde vas oh oh bueno supongo que le van a pegar a ella porque no pues ¿para qué te quitas el un poco más un poco más dime que lo vas a estunear por favor estunea uff 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 como estoy mordiendo acá la ah oh no 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 este monito del demonio me va a reventar ya sabes que a ver oh rayos no tengo el a ver tú ya déjate tranquilo te amars dije tranquilo maldita sea ya al menos aguanta un turno por favor paladina aguanta 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 bien 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 ya listo al menos que ese oh como ha aumentado su defensa ¿verdad? vieron que ya ha hecho efecto su buff solamente le quité trece mil y trece mil nada más qué asco por si acaso me protejo no sé que siento tomar ay ok te quiero te quiero bulldozer pero no pegas cuarenta y cinco mil muy bien siempre tomar se está intentando hasta el último ¿no? ya sigamos dime 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 que te voy a matar dame al menos una ganada contra los cheichuac again acá viene la roca Duane Johnson por favor apierta de mi este hijo de esta tiene esta tipa tiene la inteligencia de no sé de un androide del futuro ¿no? porque exactamente su va a quimpearle exactamente su va a quimpearle no me jodas en serio pues mira mira turnos 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 vamos haz turno tú también tú también estás por supuesto la paladina no sé cómo demonios hizo te vas al carajo te vas al carajo ¿cómo puede hacer tantos turnos así? pues hicimos la inteligencia que tuvo esa paladina no me jodas en serio ¿qué? no bajo nada en serio qué curioso ¿por qué no bajo nada? ay 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 a ver y al último le quisiera pegar al señor lama que no sé qué hace aquí creo que es un no sé si un impostor se ha trasladado de server pero no sé qué hace acá o es un amigo que se parece mucho a él no sé pero aparte de él quisiera pegarle pero yo pensé que le iba a ganar a los dos primeros pero ahora ¿y ahora qué hago? me cagaron el acá creo que podría ser algo como lo que está arriba ¿no? si abajo me mataron a la jarmonia ¿no verdad? a ver ¿cómo odio que esa paladina me estonea la ay qué jodidos a ver agua chou 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 voy a llevar a chou chou ¿y curador? curador 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 a ti sé que es estúpido ¿no? pero bueno vamos a darle dime que no vas a abusar de mí con tantos turnos solamente de una no sé por qué siempre el espíritu win tiene dos turnos siempre el primer turno no lo sé yo no lo sé que baje dios y lo diga pero yo no sé esto seguro que ese gordo tiene mucho escudo así que voy a enfocarme en la triana por supuesto a ver dime que te voy a matar por favor dime espero que ese gordo no me rompa la defensa muy bien al menos la resistencia este funciona ¿no? y eso que recuerden que ha bajado la resistencia de la palaina ¿verdad? es 44% ya no 55% a ver ¿por qué serán así con estos P2Win? no tienen todas las de ganar siempre este tipo muy aparte que tiene una digamos un pasivo que le hace que baje el daño también tiene aumentado daño o sea que es uno de dos aumenta y disminuye ni siquiera te voy a tocar a ti porque siento que me vas a hacer revenge y me vas a meter el escudo de rompe defensa al bulldozer oh no empezó su debacle oh no oh no sácate esa tontería de una vez sácate 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 ya menos mal que se sacó ahora solamente me queda enforcarme en el camun porque si lo toco el gordito este me va a joder a ver aunque no me parece tan tanque a ver oh oh creo que no debí tocarlo dime que no vas a hacerme turnos como loco a ver tú oh oh presiento que el gordo me va a soliar no creo verdad yo no lo creo a ver ya pues no importa voy a protegerme un super condón oh por dios dame turnos si no me equivoco mi paladina y mi homunculo están ambas en violin ven que hacen violins no solamente el derecho a los violins los tienen los enemigos nada más no sé por qué pero bueno 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 a menos acá voy a sacar triple empate si no me equivoco maldito yo os odio esa segunda casa la torre más dos era por supuesto que para ganable verdad miren como esa paladina me cago el convoy listo otro empate a ver aquí soy más rápido que otra vez que pasa con internet ya volví a ver deme gordito es en serio gordo tienes que ser tu ulti no tu ahora se va a ir contra mi hadita a menos mal que contra ella oh no 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 la voy a tener que golpearte un poquito porque si le haces regles cagué ahora sí a ver va a ser acá un juego de contra yo te devuelvo a la vida tú me quitas a la vida te doy a ti ahora tú me la quitas otra vez que genial a ver bájale la barra al menos necesito bajar a ti la barra porque la vida diré oh no oh no por favor dime que tienes uff menos mal bájale la barra al menos es algo ya no estonea pero al menos baja la barra algo 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 vamos gordito chau necesito un buff a chau que haga algo más que solamente ser un golpeador nada más oh 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 ya cúrala no one was to be defeated justamente nadie quiere ser derrotado acá excepto el enemigo dime que no me vas a joder la vida y mejor hablo porque si no hablo mucho el copyright me va a joder a ver a ti apúrate piret 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 a ver tú porque no quiero que me hagas leacres oh no a ver a ver presiento que vas a atacar a ti y sé que mejor me curo ajá yo lo sabía presentía que iban a atacar a mí esto porque como tiene menor vida pues ya oh oh bien ahora sí por supuesto que el chau se va a encargar de matarlo así que largo ahora creo que ya es ah no uff no sacó el crítico me pareció no que suerte oye que suerte ah no importa el chau porque el chau se cura así que no me interesa oh 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 ah bueno amigo bueno mal al chau no porque el chau por supuesto como dije se cura verdad no no voy a hacer esto porque no tengo la vida tan baja oh rayos cuantos procs vas a ser infeliz aporte mi querida arpita la arpa mágica la carmencita lara solamente lo que usamos de perú entendemos ese chiste carmencita lara y su arpa mágica oh no oh oh creo que creo que canté vitoria antes de tiempo oh no oh genial genial ahora me hace un maldito este me quiere dar la vuelta porque se enfocó en la rayos porque se enfocó en el otro a ver toma ahora me vas a matar a mi de un recles no recles digo como se llama su yenga verdad o no oh no creo que soy jodido creo que soy jodido y no creo que ahora vas a ver como el polvo del fuego me va a ganar haciendo agua estoy seguro que me va a ganar este imbécil oh no oh no y miren miren a racán como me va a meter crítico miren este juego es estúpido vamos recles no recles digo si te acuerdo también vamos ya sé que no estás en violin pero al menos curate lo suficiente mira crítico lo mete vamos aquí me tiene bien clavado oh no otro menos mal que no hizo crítico será capaz de chau será capaz chau de aguantar no no creo si me mete un no creo verdad no creo 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 vamos chau aguanta hasta que sale drago porque si sacas drago gano vamos 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 ¿dónde está maldita? no 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 me hagas turnos carajo ni se te ocurra si te hubiese hechao un baile no no me hagas turnos carajo a ver y su reca si es que ni siquiera lo voy a tocar no me hagas críticos y no me metas veneno maldita sea apurate chau haz algo no 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 me hagas críticos No me riesgo, no me riesgo. Tengo miedo, no me quiero regar, no me quiero regar. Escapé a las justas, eh. Bueno, lamentablemente hice lo que pude, pero bueno. En fin, amiguitos, nos vemos en la próxima aventura y por supuesto, ¿qué esperan para suscribirse? Porque no han aumentado muchos de los suscriptores, eh. Solamente veo que tengo 318, así que, ¿qué esperan, por favor? Así que si quieren que pelee la próxima vez contra el señor Lama, pues déjate un like, un like, un dedito para abajo. No, para abajo no, para arriba. Y pues se va a hacer lo que se pueda. Listo, me voy. Y por supuesto, salúdenme a sus tías. Y si no, ¡pues váyanse al carajo, yo me voy!